Nacido en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y muy hermoso Dice que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no la atalla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo Lo que es amor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi castigo ya en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco Lo que es que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó El momento mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Lo que tú sientes se llama obsesión La ilusión Esto me lleva a encontrar En tu pensamiento Lo que tú sientes se llama obsesión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.